¿Por qué te vio con el cobre? Pues sí, pero ya no sé cómo decirle que no quiero nada con él. Lo voy a tener que salir a ver. Mi, Mr. Jefferson, ¿puedo ir al jardín? Ok, por favor. Gracias. Ella no decidió vivir entre tantos líos. Coach, ayúdale, usted puede ayudarla. Puede decirle a la trabajadora social que se mete en su caso, que ella es una buena jugadora. Justamente venía a hablarte sobre eso, Santiago. Guerrero ni siquiera vino a la práctica. ¿Cómo quieres que le ayude si ella no se deja? Coach, explícale a la directora por qué ella no vino a la práctica para que la directora sepa lo que pasó con Marisol. Pérez, ya puedes irte a tu casa. No, Dachi, espérate. Mira que tu caso también me preocupa. Tienes un mes y medio de atazo en el pago de tu mensualidad. Sí, directora, y yo le prometo que en cuanto mi mamá pueda... Lo siento, lo siento. Si no pagas mañana, no vas a poder volver al club. Mi amor, yo te juro que yo voy a conseguir esos chavos mañana, pero a ti no te van a botar de ese club, ¿ok? Pa, tranquila. Yo no soy tonta. Yo sé que tú necesitas ayuda. Sí, pero no a costa de tus sueños, mi amor. Nosotros podemos salir adelante y ya no me llores más, mi niña. Pa, tú no sabes, tú no sabes cuánto a mí me frustra no tener una solución como la tenía tu papá. Yo estoy llorando porque me va a hacer falta el club. Pero ya yo había pensado dejarlo para conseguir un trabajito en la tarde y ayudarte con los gastos. Lea. ¿Por qué tengo que ser tan inútil? ¿Cómo a poderle que pasen los días y que yo no encuentro un grandito trabajo que... ¿Por qué yo pueda servir?